Chicos, muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados acá en la compañía de cazadores de montaña número 5. Agradecemos a las personas que trabajan acá, al Mayor Ezequiel Benítez, quien está a cargo, porque nos ha permitido ingresar a la zona de depósitos, donde se encuentran los tubos de oxígeno que ha comprado la provincia. Vamos a dialogar con el Mayor Ezequiel Benítez, quien está a cargo de la logística y distribución de estos tubos. Buenos días, Mayor. Y bueno, ya ha comenzado con la distribución de los tubos que llegaron en el día de ayer. Es correcto. Ya desde el día 24 de julio, ya la provincia ha requerido el apoyo logístico del Ejército para iniciar con esta actividad tan importante en medio de la pandemia. Y sí, en el día de ayer ha recibido la última compra de tubos, que son 130 exactamente, que han llegado a la provincia y que van a ser distribuidos ya a partir del día de mañana. Y esto se suma a la compra anterior que había hecho el Ministerio de Salud, que ha salido en las noticias también, a la provincia de Tucumán, que son otros 110 tubos, más los tubos propios que están manejando los hospitales. Se hacen un total de cerca de 300 tubos de oxígeno que está distribuyendo el Ejército en todos los hospitales de la provincia, que la cantidad de hospitales ya llegan a más de 22, los cuales estamos llevando este insumo vital en este momento de la pandemia. Bien. Mayor, ¿hace cuánto que comenzaron con esta distribución de tubos de oxígeno y cómo fueron incrementando a lo largo del tiempo según las necesidades que fueron teniendo los distintos hospitales? Bueno, lamentablemente, la cantidad de tubos de oxígeno que hemos distribuido, digo lamentablemente porque esto acompaña al incremento en la cantidad de casos que ha tenido la provincia de Jujuy. Desde el primer momento del 24 de julio, como le mencioné, que estábamos repartiendo cerca de 40 tubos, en uno o dos días, ahora se ha incrementado ese consumo casi un 600%, ya estamos manejando un volumen cercano a los 300 tubos, y la cantidad de tiempo que lleva el consumo de 100 tubos ha pasado de 12 a 3 días a casi 24 horas. Pero lo bueno, a pesar de todo este marco negativo, es que tenemos los tubos y tenemos la capacidad logística para llevar el oxígeno a cada hospital cuando lo necesita, en el momento que lo requiere, sin importar distancias, tiempos o condiciones que reinen en ese momento. Muy bien. ¿Ustedes están las 24 horas suministrando tubos de oxígeno? Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos la capacidad, por el personal y por la logística que manejamos, de llevar las 24 horas del día a cualquier punto de la provincia que lo requiera, los requerimientos de tubos de oxígeno que tanto están necesitando. ¿A cuántos hospitales aproximadamente asisten ustedes? En este momento estamos asistiendo a más de 22 hospitales, entre hospitales y hospitales de campaña, que han ido incrementando su número a medida que ha aumentado la cantidad de casos en la provincia. Bien. Esto comenzó el 24 de julio aproximadamente, ¿con cuántos tubos? El 24 de julio ha comenzado con un número cercano a 40 tubos, y hoy la provincia ha llegado a adquirir cerca de 300 tubos que están en circulación en todos los hospitales que les mencioné. Esto cabe aclarar que Apoya es una reserva que pensó e implementó la provincia, independientemente de la provisión de oxígeno que ya tenían los hospitales de las empresas privadas. Eso se mantiene. El trabajo que hace el Ejército es una reserva justamente para cuando las empresas privadas no pueden abastecer por el volumen que están requiriendo los pacientes internados. Ahí es donde el Ejército activa la logística y con todos estos tubos que ya he mencionado, tapa esos huecos, esas emergencias que se van presentando en los distintos centros de atención. Cuando hacen las distribuciones, por ejemplo, estos 150 tubos que llegaron los últimos, ¿qué tiempo de duración tienen en los distintos hospitales? Eso depende de la gravedad del paciente al cual se le da el suministro de oxígeno. Normalmente, en estos últimos días, donde el consumo ha aumentado exponencialmente, para que tengamos una idea, 100 tubos están durando cerca de 12 horas. Nosotros tardamos con 100 tubos llenos en distribuir en distintos hospitales, a las 12 horas estamos distribuyendo el último tubo que tenemos. A medida que se van vaciando, los vamos recuperando y se van recargando de forma tal de que nunca falte oxígeno en los hospitales. Pero el consumo, insisto, al principio 40 tubos nos duraban un día y medio, y ahora, con la cantidad de casos que han aumentado, 100 tubos están durando aproximadamente entre 12 a 16 horas. ¿Eso ha implicado también que ustedes realicen viajes con mayor frecuencia para poder traer estos tubos de oxígeno? Sí, sí, la recarga de algunos de estos tubos se ejecutan en la provincia de Tucumán, motivo por el cual nosotros, con los camiones más grandes y de mayor tonelaje, estamos haciendo dos viajes semanales en este momento, para que la cadena de abastecimiento de oxígeno no se corte. Esto, si Dios quiere, se va a solucionar en esta semana. Yo sé que el Ministerio de Salud y a través del gobierno de la provincia están cerrando en estos días la apertura de una planta de llenado acá en Alto Comedero, lo cual va a facilitar mucho la recarga de estos tubos que ha adquirido la provincia, ya que no tendríamos que concurrir a la provincia de Tucumán, se cargarían directamente acá, y eso acortaría mucho los tiempos de abastecimiento a todos estos hospitales que están necesitando este abastecimiento de oxígeno. Perfecto. ¿Qué volumen de capacidad tiene cada tubo? Estos tubos que ustedes están filmando en estos momentos son tubos de 6, y depende, insisto, la gravedad del paciente que es asistido con oxígeno, les puede llevar a durar entre dos horas mínimo y algunos un poco más. Y los tubos que tienen a sus espaldas son los más grandes que manejamos, que son tubos de 10. Perfecto. Ahora están por salir justamente, vemos la camioneta, vemos al personal que realiza la distribución en los distintos hospitales, ¿a qué lugares se están yendo hoy? En este momento hay dos vehículos, dos camionetas de la provincia que estamos manejando, operando nosotros con personal del ejército, que se encuentran en el norte, La Quiaca, Maimaray y Tilcara, que tuvieron que salir a la madrugada a abastecer oxígeno, y ese vehículo que ustedes van viendo de afuera, va a salir para la zona del ramal y Monterrico en este momento. Bueno, ahí Marcelo, Nico, Nancy, un panorama completo de cómo se realiza la logística, la distribución de estos tubos de oxígeno que cuenta provincia para poder asistir a los distintos hospitales. Más de 22 hospitales que están siendo asistidos con estos tubos de oxígeno según el requerimiento que tengan, ¿no? Así es, Cristian, realmente completo el informe, ¿no? Y bien ilustrado, ¿no? Porque ayer, bueno, justamente en el programa anunciábamos la llegada de estos tubos de oxígeno, y ahora estamos viendo justamente cómo va a ser la logística, que es una buena para, justamente para los hospitales, ¿no? Que estaban esperando el arribo de esos tubos de oxígeno tan necesarios para la terapia intensiva y demás. Así que, bueno, está muy bueno haber visto cómo se va a distribuir, porque una cosa es cuando llegan. También vos decís, bueno, llegaron los tubos de oxígeno y demás. Y otra cosa mucho más positiva es ver que efectivamente se están distribuyendo. Así que creo que eso ha sido una buena noticia y un buen relato el suyo, Mamani. Muchísimas gracias, Marcelo. Nosotros, como siempre, agradecemos... Está seriencito. Muy formal. Claro, qué formalito que está. Hacelo bailar ahora. Está formalito. Pero vos sabés que un lugar donde más se baila... No, decíle que lo bailen. Un lugar donde más se baila, cuando estaba haciendo servicio militar, Claro, cuando estaba haciendo servicio militar era... Estaba haciendo la colimba, digamos, donde más se bailaba era ahí. Saltorrana. Claro, en ese lugar, ya habíamos bailado ahí, Saltorrana, Carrera, Mar, Cuerpo a Tierra, y tenías que estar corriendo, Cristian. Es un lindo lugar para que baile. Que recibo un poco de instrucción.